Muy, muy buenas Pigupis, bienvenidos un día más, hoy os traigo chicos otro duelazo de los que os encanta, en esta ocasión, yo soy Rick, el mexicano, el que nos gusta a todos nosotros con el colombiano código, se enfrenta contra el capitán Pompeyo y el campeón del mundo Sergio Ramos, en otro duelazo, por 10.000 dólares en premio, ya sabes que si te gusta ver a los mejores jugadores del mundo, aprender de ellos, ver qué tipos de mazos utilizan, este es tu canal, recuerda suscribirte, dejar un fuerte like, y para mí lo que más ilusión me hace sobre todo es interactuar con vosotros, ponme en los comentarios qué te ha parecido el partido, qué partido te gustaría ver más y si te gusta este tipo de contenido. Chicos, yo os veo en un próximo vídeo, mañana un vídeo como todos los días, así que ahora mismo a disfrutar de este auténtico partidazo con un casteo memorable. Por ejemplo, el colombiano código contra Sergio Ramos, y tiramos el crack de Joshi Rick contra Pompeyo, qué locura de partido ahora mismo, eh. Bueno, tíramela, mi querido. El Rebole, yo soy rey Pompeyo, que sería un duelo demasiado mítico, ¿no? Buah, es de verdad, estamos viendo auténticos duelazos, eh. Por cierto, Melioras, muchas gracias, 12 meses ya, un año con nosotros, dices, buenas tardes, Rebole y Mari Bates, saludos de Perú. ¿Qué tal, Melioras, cómo ha estado mi niño? Muchas gracias por estar aquí tanto tiempo. Miguelito, viene la congelación, espera porque puede llegar. El tema que ahora no sé cómo va a defender, eh. ¿Cómo defiende esto? Va a pegar la monta de carrera y va a pegar la bambilla también. ¿Qué va a dar Tuggy? Y el Barbarrel, y el Barbarrel que no tiene nada para defenderlo. Y nos esperamos. Uf, tener que gastar tornado, ahí es una ruina. Nos esperamos este mazo por parte de Yoshi Rick, pero no tanto por parte del código, ¿no? Bueno, eh, es el punto. ¿Tú crees que Yoshi Rick le ha dicho a código, mira mi pana, ha utilizado este mazo? ¿Cómo lo ves? Porque es un mazo, como dicen, más de Yoshi Rick, ¿no? Yo creo que no, porque no tiene demasiado sentido, o sea. Sergio Ramos, estamos viendo que es muy bueno con estos mazos de P.E.K.K.A. y demás. A no ser que haya tratado de snipear al de Excavadora, que tanto ha jugado Mohamed Light y Pompeyo antes. Pero si te saca el P.E.K.K.A., que es su comporte, te van a desfotar la vida. Claro. Te van a evaporar, literalmente, como dice Miguelito. Bueno, qué bien Ramos, eh. Bueno, vamos a ver si Ramos también está por ahí por el chat apoyando un poquito a los muchachos. Ahora, si Ramos también colabora en este equipazo. Miguelito, de momento que hemos visto ya, este es el cuarto grupo que vemos. ¿Cuál te están pareciendo los equipos más fuertes ahora mismo de la competición? Pues, me sorprendió para bien el de Mugi y el de Jack. Al de Morten también lo muy sólido. Y te diría que esos dos, eh. Hay que ver el grupo de mañana, que creo que también puede salir equipos muy fuertes. El de Lucas y a Soto, el de Mini y a Navan. Bueno, pero por lo general te diría esos. Bueno, mete el leñador, se va a quitar de en medio. De momento le quedan 34 segundos. Tiene que apretar el colombiano. Se viene con el globo, tira la monta de carnera. Le tira la congelación. El globo que sigue avanzando. Le baja el mago eléctrico en el último segundo. ¡Aguanta el mexicano! Kirgui la está jugando Ramos. Y esto, mi gente, en 15 segundos no le da tiempo al código, ¿no? No, es imposible. Solo tiene que meter carnera defensiva. De hecho, creo que no llega ni el globo, eh. Si dejamos que llegue a torre, no le da para tirarla. Bueno, pues le tira la congelación. Mete la monta carnera. Va a ser partida para Ramos. 1-0-1 en el marcador para el mexicano. Bueno, pues el pobre, pobre, pobre para colombiano. Que se le fue. Pobre código, ¿verdad? Bueno, pero lo importante es que ahí está. Remándalo a Miguelito. Y ahí remacho al parcerito. Qué lástima cuando te vas a aclarar. ¿Miguelitos de tiltienes esas cosas o no? ¿O tú cómo has jugado a seguir al cambio del chip? No, yo creo que es más... Bueno, no puedo hacer nada, ¿sabes? Ha pasado y ya está. Claro. ¿Sabes? No es una cosa... Como si, no sé, fueses un piloto de Fórmula 1 y pinchases una rueda, ¿sabes? ¿Qué puedes hacer tú? Claro. Bueno, pues ahí está, ¿no? Qué pena, pobre con colombiano. Que se le iba y... Está en vivo, claro que está en vivo. Efraín. Efraín Celaya03. Dice, esto es en vivo. Esto está más en vivo... Que el moreno. Lo voy a poder decir, ¿eh? Es decir que el moreno, ¿no? Pero el moreno está muy vivo, ¿no? Pero sí, claro que está vivo, mi niño. Bienvenido. Saludos a todos. Claro que sí. Todo en vivo, claro. Nos gusta disfrutar, ¿no? Bueno, Miguelito. ¿Llevan los mismos mazos que llevan antes de Miguel? Bueno, no sé, por el código no me lanzó, ¿no? Pero sí, sí. Es remaxed claramente con los mismos mazos, ¿eh? Te tiro un poquito la data, si quieres. Claro, tírame la data. El P.K. por parte de Cody. El hechizo que será la bola de fuego, porque no lo usaba antes. Y la última carta de Sergio Ramos, que a priori es un terremoto. Bueno, pues bola de fuego que le caerá al colombiano. Terremoto que le tiene que quedar al crack de Sergio Ramos. Y cuidado, porque el mordero iba conectado. Y aquí tiene un verdadero problema a Sergio Ramos, porque hemos visto que el matchup de normal lo gana el mortero puercos, pero tiene que llevar cuidado, porque su rival tiene bola, zap para matar a los dos colados en su campo. Y sobre todo, la mayor clave para mí es que Sergio Ramos no tiene ganas en conredas. No está sencillo. Bueno, pues vamos a ver. Viene el momento. Coloca mosquetera. Cuidadito. Tiene que meter bien. Bajó rápido Ramos. Buena bola de fuego. Bueno, aquí está la mosquetera. Cuidado con los puercos ahora. Este mortero tiene que tener mucho cuidado también a la colombiana, Miguelito, porque viene con los puercos. A ver cómo defiende. Eso te va al río. Muy buena defensa. El mago nitro que terminaba de destinar al mortero. El príncipe oscuro que va perfecto. Y la bruja que spameaba un poquito se quitaba en medio al mortero. Aquete real que tiene que gastar en la otra línea. Sergio Ramos le va a conectar la canela de la torre. Mortero que tira completamente al suelo. Ese mortero lo podrías haber tirado tú. Bueno, yo te tiro los mejores truncos de la vida, Miguelito. ¿Que tú no lo sabes o qué? Trunco al globo, ¿no? Sí, sí. Yo le tiro el trunco al globo y le tiro el terremoto al globo también. Ya hace falta. Pique desde atrás. Viene el colombiano. Vete duendes. A ver, si la juega bien el Ramos. ¿Puede meterle cero dos, Miguelito? Sí, ahora sí tiene que llevar cuidado porque Cody se va a jugar muy bien en este tipo de match. Le va a hacer ataques a doble línea. P.K. desde atrás por un lado. Carnera, príncipe oscuro por el otro lo más probable. Sergio Ramos que me preocupa la posición que ha decidido utilizar de su mortero. Porque no desvía a la carnera y al no tener tronco te va a conectar con carga siempre en la torre. Bueno, pues de momento. Mete paquete tratando de efemer. Pique arriba. Tira mortero. Qué peligro. Qué peligro cuando tienes que tirar trompas y ves dos bolas de mortero cayendo por ahí. No sabes dónde colocar dos trompas. La bruja madre que se va a quitar a la mosquetera. Carnera, la carga. Va a salir otro porquito del recluta. Bandida que se quita todo en medio. Zab que debería caer en prensa por parte de Cody. Ahí está. Creo que se le va a hacer de noche y me parece que va a ser DJ Rebol. Bueno, pues qué buena presión por parte del colombiano. Porque va a clavar el 1-1 el marcador. Viene el parte, viene el parcerito. Mi tema es el 1-1. Por ahora me tiene mi bajo el canal de Sammy mínimo, ¿eh? ¿Qué tal, Sammy? ¿Cómo estamos? Bienvenido de nuevo. Madre, mi amigo. Antiguo moderador del canal muy antiguo, ¿eh? Qué grande. Me alegra verte por aquí. Sammy, ¿cómo estamos? Bueno, eh... Miguelito, arrancala. Bienvenido, Sammy. Muchísimas gracias. Me alegro un montón verte por aquí. Eh... De Mike Elite. Cuéntamelo. Sergio Ramos que puede llevar el... Sachi Dek, ¿no? De Yoshi Rick. O... O eso te diría. Porque con dragón eléctrico no creo que sea I-Yang. Y Kodi, por su parte, que debería llevar moto a terremoto. Pero con paquete real. Bueno, pues... Nice activación. La que no le salía antes a Momo. La termina de hacer por ahí Kodi. Y Sergio, que lo lleva un poco más en... No un modo Yoshi Rick. Lo lleva un poco más en modo a nada. Con dragón eléctrico y con espíritu de curación. Bueno, pues... Vámonos de momento, Miguelito. Bueno, esto ya Sergio Ramos. A ver cómo... Cómo termina. Me topega un poquito ahí. Cuidado porque tiene que hacer ese paquete. Para defender, mira al colombiano, ¿no? Le falta Tesla, Kodi, en teoría. Y un terremoto. Porque la bola de fuego no la puede usar. En la primera partida tenía hielo. No creo que sea otro hechizo. Si no, no llevaría ese paquete real. En caso de que fuese un cohete. El hechizo que acompaña al monta. Buen dragón eléctrico de Sergio Ramos. Que con la torre del rey activa y esa rapidez que ha tenido para tirar el dragón eléctrico no debería recibir mucho daño en su torre. Bueno, pues... Ahora mismo vamos a ver, Miguelito. Vuelve a vencer un poquito. Vete, dragón eléctrico. Tiene que defender. ¿Y ese hielo? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Tenía calor Sergio Ramos y le quemaba hielo. ¿Qué pasó? Pues yo sé. ¿No te hemeo bien? Quería meter el hielo con el silvito que le queda de vida. Yo creo que su idea era... No sé, no sé, no sé. El dragón infranal conectase la torre porque Cody no tiene reseteo ya que tiene ese paquete real. Y que la lanzafogos se fuese un pasito más para atrás. Así cambió a Altarius. Pero uf, era confiar demasiado en el destino. No, no. Mucha fe. Yo creo que iba quien diría que tenía ahí. A ver, vuelve a pegar. Le tira el terremoto el colombiano. Tiene que lanzar ese dragón infranal. Métela. Trata a defender. Mete a Bore de atrás. Sergio Ramos. Le tira ese dronco. Barra. Barra. Un poquito va a ser la torre. Torre Tesla para defender. Vuelta a empezar por parte del crack de Ramos. Y no la está pasando muy bien ahora mismo, ¿eh, Miguelito? Qué hijo de su madre son algunos, ¿eh? Ni Rosca con los hielos por yo a uno. Es que en Tito Rosca juega este tipo de mazos, de globo. Sí, sí, sí. Estos son los caras del simio para jugar, sí que verá. A ver, cuidado porque el reglito va a llegar. Va a pegar un golpecito a la torre. Mowles, cuidado con el monta. Le tira el torronado todo hacia atrás. Y se monta que va a terminar pegando en la torre. Como le robó, mejor dicho. Y la torre a Pobre Ramos. La tiene ya imposible. Creo que Ramos se me gritó. Creo que Cody le va a ciclar el terremoto y se lo va a quitar de en medio sin demasiados problemas. Y lástima para Sergio que ganaba la primera partida. Luego había ahí una pequeña mala leche con el rematch ese. Perdía. Y ahora que en esta partida tampoco está teniendo la mejor de las suertes. Tiene que ciclar eso sí Cody rápidamente su tela. Si no, luego le puede tirar la torre con un buen hielo. El monta, el monta, el monta, el monta. Ha pegado una. ¡Espera porque ha tirado que la acción! Tira el terremoto. Partida para el colombiano. Me quedo bien y susto. Yo le podía haber pasado por ahí, ¿no? Tenía que suceder demasiadas cosas positivas a favor de Sergio para que ganase la partida en esa situación. No, no. Demasiadas. Yo creo que tenía que ocurrir, ¿no? Bueno, pues partida para el colombiano. Va a meter el 2-1 marcador. Y tiene que venir el capitán Pompeyo a salvar al equipo. Jota más que… Jota anti-Covid. Jota, ¿no? Jota para cada momento del día o de la vida. Qué amor y cariño. Bueno. Vámonos. Hay partido. ¿Por qué pasa? Pompeyo con la primera jugada, ¿eh? ¿Por qué paso directo a la final? Si estamos yendo partido a partido, mi niño. No he entendido absolutamente nada. Bueno, yo soy Rick Pompeyo, Miguelito. Bajar un poquito la flechita, mi niño. Un clintazo de Fireball. Comer la flechita en el Jossi Rick con Pompeyo. Bueno, cuidadito. Meteos, no mete. Y luego viene el capitán Pompeyo. Va a la carga. Mía, el destrozo. El destrozo que hizo el espíritu de fuego por ahí, ¿eh? Lo polvo, ¿eh? Al abismo, ¿eh? Mazo, en teoría, el gigante noble de Jossi Rick. Incluso un cementerio. Y Pompeyo que viene con el lava. Que no le daba el mejor de los resultados contra Mohamed Light. Aún así, veo a Pompeyo que diga jugando mucho lava últimamente. Quizá puedes llegar a ser algo esperable. Sí, o sea, jugadela, pero no está jugando el Pompey Deck, ¿no, Miguelito? No, el Pompey Deck está en el banquillo ahora mismo. Muy complicado, Miguelito. Con lo que hay para el Pompey Deck. O sea, con el match. El tema de que el Pompey Deck te saca en excavadora y no lo cuentan más. Ya, ¿no? Tienes para otro lado, ¿no? Bueno. A ver, chicos, viene ahora. Pulo a pegarme. Este dragón infernal. Viene con esos esbiros. Va a la cara del capitán Pompeyo. Le tira ese dinero tratando de aguantar. Tratando de defender. Bueno, ahí está metiendo ese mago eléctrico. Va a defender todo. Me tiene el principio. Sí, yo soy Rick. Flechas. Y no te aguanta, ¿no, Miguelito? Bien ahora por parte del Rick Encio, ¿no? Muy buena defensa. No era nada fácil. Salvó la vida y se queda por delante en el Ixil y daño. Sí. Está muy gracioso el click. Ah. Ah, bueno. Es que ya los murcianos enloquecían. Ya no va para más, ¿eh? Ya va como el moreno, ¿eh? Vale, capa caída. Miguelito, vete de noble. Va a la carga. Va a pegar. Tira al rayo. Ay, ay, ay. Cómo le están poniendo el nombre de la torre a Pompeyo. Cuidado, capitán, porque... A ver los contratos, Miguelito. Ahora vamos a ver cómo defiende... Cómo defiende yo soy Rick. Segundo horno. El miner que era previo del mago eléctrico, pero no lo termina de tirar yo soy Rick. El megasyrro sí que necesita un poco de ayuda, sobre todo con los lagapums. Espíritu de fuego que se quitaba uno de en medio. Y aún así creo que va a poder defender yo soy Rick que con un poco de ayuda al darpins arriba. Uy, qué buena defensa, Revol. Qué buenísima, eh. Bien ahora para la carga. Espérate porque... Lo bueno del horno es que ahora en ese tipo de situación no le tienes que preocupar porque el espíritu tiene splash para todo el mundo, literal. El megasyrro que cambia el target, ahí está. Se quita de en medio al globo que era el mayor de los problemas. El horno se va a encargar de todos los lagapums. Príncipe oscuro que se quita de en medio al Miner. Cuidado ese splash del bomber que te puede llegar a complicar la vida. Aún así está a tiro de gigante noble porque no lo puede defender Pompeyo sin que pede ningún golpe a la torre. Bueno, pues espérate porque no va a poder defender. No, no puede, no puede. No puede, no puede. Le pega una. Le pega dos. Partida para el riquencio. Uno, cero. Y chicos, ¿sabéis esto de qué puede pasar? Si gana el partido Rick, si el equipo de Rick gana el partido, Miguelito, y lo gana mejor con 2-0… 2-0 y 2-1 de Cody, eso vendría muy bien para los desempates. Estaba juguetón el JP, estaba juguetón. Bueno, Miguelito, arranca la siguiente partida. Se viene Código. Con PD y Regol, con el megasyrro, ¿sabéis que sí? Volaría mucho. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve muy bien. Mira, 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 Regol, mira, 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 mira la jaulita, el forzudo. ¿Sabéis que sí? Ay, 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 me sirve el pompe deegg. ¿Va a utilizar, eh, Vigrito? Ay, le saca el excavadora. No, bueno, no es el pompe deegg, no es el pompe deegg. Va a ser, va a ser gigante, noble. Nah, me venió, me venió abajo, Regol. Es que no había usado ninguna carta, fue, no había usado el infernal. Nah, era pompe deegg con mago eléctrico, tío, aunque fuese. Le re gustaba el mago. Estaba bueno, ¿no? Bueno, joven. Pero mira, pero mira a Yoshi Rike, que le saca la excavadora, que le complica la vida a Pompeyo mucho, eh. La tiene clara. Ya, lo que dice Sergio Ramos, es verdad. Y te llegas todo el infernal y el eminero. Nah, pero da igual, pompe deegg con mago eléctrico. No, Miguelito, te traigo la revista y ni esa mentira, Miguelito. Mago eléctrico y el carnero, Regol. Voy a poder de animador ahora mismo, eh. Mago eléctrico y carnero, de... Y ya está. Una gana sería... Me olía loco, eh. Bueno, acabo de usar el globo. Sí, sí, sí. Lo puede. Bueno, pues noble contra la excavadora. ¿Qué tal viene este noble contra la excavadora, Miguelito? ¿Me comentabas? Yo soy Rike. Hace poco se puso todo el mundo con este mazo de excavadora. Creo que cambiando una carta, pero eso. Bueno. Ibai el noble. Sí, sí, eh. Ibai el noble. A ver, torre César. Viene ya. ¡Uy, ese! Va a la carga. Ahí, ya, ya, ya. Tira, Tivo. Le tira el espíritu eléctrico. Uy, le va a pescar al bomber. Esto es muy bueno para Pompeyo, eh. Esto es demasiado... Viene a los espíritus o el espíritu. Uy, 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 uy. Le salió todo mal a Jesse Rink. Bueno, pues... No le salió extremadamente mal ahora mismo. Va a tener que tirar. Mete a ese pescador. Termina pegando otro pequeño golpecito en la torre. Está complicado muchísimo, eh. Bueno, mete a este bomber. Le salió mal el Tesla. Le salió mal el bomber. Le salió mal un espíritu. Era el más desgraciado. ¡Uy, la bola de fuego de Pompeyo! ¡Que se deja el bomber, Reol! ¡Ay, ay, ay, por Dios! ¡Uy, ay, ay, un tronco que no mata a la excavadora! ¡Uy, ay, 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 ay! Un poquito de complicaciones a la misma. Mi teléfono, eh. Yo creo que ya están... Ya están empezando a aparecer en las horas de juego, ¿no? Ya, bueno. Bueno, eh... Puede ser, ¿no? Por ahí puede tirar. A ver, viene ahora. Va a la carga. Bomber. ¿Dónde quitarse de medio eso? Medio a la ceguita. Sigue la ventaja para el capitán Pompeyo. Me da... Me da mucha risa porque... De lo normal, en una partida de Proskla Royal... Nadie comete errores. Pero cuando hay un error, empiezan a venir todos detrás. Por parte de los dos lados, incluso, eh. Está ahí a tubo, eh. Bueno, vuelve a meter Noble. Va a la carga el capitán Pompeyo. Tiene que defender ahora ese lado izquierdo. Medio a Espíritu Eléctrico. Defiende, aguanta. Noble, va a la carga. Mete ahora. Va con el minero. Perra excavadora, perdón. Tiene... Tiene... Tiene el tornado, eh. Le tiene que lanzar el tronco, Pompeyo. Está poco a poco remontando la partida. Fijao el Noble, eh, que se olvidó el Tesla. El Noble te pega mínimo uno. Tornado. Un golpe, ¿no, Miguelito? Se olvidó el Tesla del Riquencio. Creo que era mejor poner Valkyria a Tesla. Aunque sabe que le podían ciclar el segundo Noble. Pero, de todas maneras, luego ya podías defender con la misma Valkyria. Y con... Sí, yo creo que estaba esperando un poquito. Pero recibió ese golpe que no le viene nada bien ahora mismo. Va a tener que gastar el tornado otra vez en defensa. Eso le viene muy bien a Pompeyo. Porque la defensa de la excavadora es mucho más sencilla. Simplemente tiene que poner... Su dar a Prince se la acaba quitando de en medio. Espíritu de fuego para meter un poco de presión. Jaulita al portudo para extraerlo. Y vamos a traer al portudo de Elixir, luego. Bueno, pues ahí está. Poquito a poco trataba de remontar el crack del Riquencio. Sigue aún la ventaja para el mexicano, para Pompeyo. Viene ya con ese príncipe. Va otra vez con la excavadora. Aparece por ahí. Tiene que defender. Cuidado el duende. Dentro duende. La torre... ¡Oh! ¡Tira va el tornado! Pero a ver ahora cómo defiendes todo esto, Miguelito. El tornado ese sí que creo que fue bastante malo. Más que nada por el Elixir. Bolita de fuego que acaba de hacer magia. Yo soy Rick. El tornado ese que tampoco llega más porque Pompeyo está rápidamente con su tronquito por ahí para limpiar los duendes. Gigante noble que la está pasando un poquito mal. Con tanta Valkyria. Con tanto Tesla. Con tanto Bomber. Escabar ahora de nuevo a la cara. Cuidado el Darby está ahí por el otro lado. El que está conectando por todo. Pega, 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 pega la torre. Tira el tornado. Era buena la intención del Riquencio. Pero tiene que defender. Le quedan 10 segundos. Viene con todo el capitán Pompeyo. Viene con la bola de fuego. Le tira la cadera. Pero pegó, 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 pegó. Partida para Pompeyo. Uno a uno en el marcador, Miguelito. Lo del tornado para hacer que los duendes peguen en la torre y alejar a la tropa que tu rival ha utilizado para defender la excavadora tiene sentido una o dos veces. Pero ya obviamente Pompeyo estaba atento, tiraba el tronco rápidamente y era perder uno de el Ixir. Estudando ingeniería de tractores. Sí, sí, porque otra cosa yo no sé. Miguelito, vamos a la perra. Bueno, capitán Pompeyo. ¡Hola! A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? Riquencio golem. Vale, esto es del Riquencio. ¿Qué lleva Pompeyo? Lleva la trío. ¿Qué te lleva el Pompeyo? Lleva la trío. ¡Uh! Trio de mosqueteras. Lleva la trío de mosqueteras, el capitán Pompeyo. Uy, eso es clon, ¿eh? Eso es clon, ¿eh? Uy, 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 cuánta cosa en el campo ahora mismo. ¡Ay, Dios! Perdió. Han perdido, yo soy rica. Han perdido. Ya estás, perdió. ¡Adiós, Rick! ¡Adiós, Rick! ¡Adiós, Rick, que la fuerza te acompañe! ¡Adiós, Rick, querido! Ejército de esqueletos que tiene que caer en breve. No, no, no. Ya has perdido, ¿eh, Miguelito? Aún así no hay chance. O sea, con que Pompeyo meta recolector, trío en defensa. El gol de hielo para hacer el tiempo. Y luego lo agarré. No hay chance. No hay chance. Bueno, Rick, querido, que sabes que te quiero mucho. Nada, a pensar en la siguiente párdena, ¿eh? Vasito de leche calentito. Como te daría tu madre, ¿no? Os acordáis de pequeñito. Seguro que teníamos vasito de leche bien calentito. A veces estáis un poquito más de la gata. Quizá os poníamos una cucharita de miel, que se embriaba un poquito bien, ¿no? Para refiarro, catarros y todo eso. Y a dormir, a cansar un poquito. Porque esto tiene muy mala pinta. Bueno, hay opciones, ¿eh, Miguelito? ¿Tú me lo quieres mandar ya a dormir al pobre Vigencio? No, pero si has dicho tú, ya has perdido. Es que no, que ya has perdido a Regol. Confía. Daí chance. Qué mal le salió el pobre Vigencio, ¿eh? A ver, que hay que confiar. Cuidao, espérate, Regol. Se puede entornar ahora al Baby. O sea, clona al Baby. ¿Sabes que sí? A ver, espera, Regol. ¡A ver, espera, espera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está pasando mal, Pompeyo, Miguelito! ¡Qué me había mandado de cansar! ¡Mira, mira, flechas! ¡Perfecto! Yo puedo, que nivenido a la lista que tengo, ¿eh? ¡Qué me ha hecho vivo! ¡No me robes! Espera, espera, chicos. No hay que quedar por perdido al Vigencio. ¡Nunca veis por perdido al Vigencio! En los recolectores de Pompeyo ahora, entiendo lo que quiero hacer, pero no lo se ve efectivo porque como no consiga tener una defensa más o menos... ¡No, no! Las tres mojeteras juntas, R.O. ¡No me las dividas! ¡Pompeyo, por Dios! ¡Pompeyo, querido! ¡Pompeyo, querido, eh! No, no se puede seguir con los mosqueteras, ¿eh, Miguelito? Ataca por la otra, pero la defiende con ejército. No tiene nada para matar esa... O sea, no tiene tronco, tiene lo real. No, no lo puede, no puede. ¿Clone ahora? A ver, espera, espera, espera. ¡Ay, ay, ay! ¡El que van a mandar a descansar puede ser el campeonato Pompeyo! ¡Espera! ¡Clock, cllock, cllock, clonación! ¡Le tira las flechas! ¡Dios! ¡Está aguantando, pero él se lo defiende! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Una partida para Rick! ¡Ay, ay, ay, Miguelito! ¡Ay, ay, ay, Miguelito! ¡Todo en Riquempsi, oh! ¡Tío, lo jodré! ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado en esa partida? A ver, Miguelito, escúchame una cosa. Me habían mandado al pobre Rick a dormir, le habían puesto un vasito de leche... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?